Y para las mentirosas Trinidad Loco estoy ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Y quién no hizo trampa en el amor? ¿Quién me lo diga? ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no tuvo algo escondida? ¿Quién no dijo mentiras? Y seguro que pasó Disfrutaste de otro amor Y dijiste una mentira Y unas horas fuiste infiel Saboreándole la piel De eso a nadie le dirías Eso nunca contarías ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién no hizo trampa en el amor? ¿Quién no lo diga? ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no dijo mentiras? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no tuvo algo escondida? ¿Quién no tuvo un amante? Y las manitos bien arriba ¿Quién no tuvo un amante? ¿Quién no tuvo un amante? Escapaste a ella vez Fue tan lindo conocer A escondidas lo prohibido Qué locura fue juntar esos cuerpos a la mar Disfrutar como quisimos No olvidar lo que vivimos Quién no tuvo un amante, quién no dijo mentiras Y quién no hizo trapa en el amor, quién me lo diga Quién no tuvo un amante, quién no dijo mentiras Quién levante la mano, quién no tuvo algo a escondidas Sufre mentirosa ¿Quién no tuvo un amante, quién no dijo mentiras Y quién no hizo trapa en el amor, quién no lo diga Quién no tuvo un amante, quién no dijo mentiras Quién levante la mano, quién no tuvo algo a escondidas Quién no tuvo un amante Quién no tuvo un amante, quién no tuvo un amante Y para los enamorados Trinidad con amor No lo compra el dinero Y con nada se paga No lo mata la envidia Al amor Nadie lo acaba Nadie lo acaba No lo compras con oro Ni brillantes Ni nada Y aunque quieras ganarle al amor Nadie le gana Nadie le gana al amor Nadie le gana Es difícil matar Nadie lo acaba Nadie le gana Nadie le gana Al amor Nunca termina No lo puedes pelear Él te lastima Sufre Sufre amor Loquito estoy Mamu, mamu No lo compras con flores Ni lo vences con nada Cuando ardes un fuego Y al amor Nadie lo apaga No lo compras con oro Ni brillantes Ni nada Y aunque quieras ganarle al amor Nadie le gana Nadie le gana Al amor Nadie le gana Es difícil matar Nadie lo acaba Nadie le gana Al amor Nunca termina No lo puedes pelear Él te lastima Nadie le gana Nadie le gana Nadie le gana Al amor Nunca termina No lo puedes pelear Él te lastima Y gozo a mi cumbia Mi negra Mi negra linda Trinidad Mamu Te quiero La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No me quiere hablar Mi negra está celosa La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No me quiere hablar Mi negra es orgullosa Y el que goza con la negra Seguro es mi amigo El coro La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No quiere bailar Mi negra está celosa La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no Aunque diga la verdad No me cree nada Y hasta dice que de mí Ella está cansada ¿Qué pasó con la pasión? Que nos tuvimos ¿Qué pasó? Ya no hay amor No, no La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No quiere bailar Mi negra está celosa La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No me quiere hablar Mi negra es orgullosa Y como mi negra no goza Loquito estoy La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No quiere bailar Mi negra está celosa La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No me quiere hablar Mi negra es orgullosa Y me quiere castigar No me perdona Si ni un beso ella me da Se escapa sola Que pasó con la pasión Que nos tuvimos Que pasó Ya no hay amor Amor La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No quiere bailar Mi negra está celosa La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No quiere ni hablar Mi negra es orgullosa ¿Qué hago con las penas de mi corazón? Con esta bronca La vi con otro Muy tierna, cariñosa, regalada Él, y con sus labios Comió su boca ¿Qué hago? La dejo escapar Le junto sus cosas Y la tiro en el mar ¿Qué hago? La majo La olvido Le cierro las puertas Y total la he perdido ¿Qué hago? Si a la noche La empiezo a buscar Y me retumba en la cabeza ¿Dónde está? Trinidad Y no sé qué hacer con vos ¡Vamos! ¡Trinidad! ¡Trinidad! ¿Qué hago? La encierro La encierro La guardo Le pongo unas cadenas Y la ato De un árbol ¿Qué hago? La mato La olvido Le cierro las puertas Y total la he perdido La dejo conmigo ¿Qué hago? La dejo si a la noche La empiezo a buscar Y me retumba en la cabeza ¿Dónde está? ¿Y cómo lo baila el tibu? Y todo diamante ¿Qué hago? La mato La olvido Le cierro las puertas La dejo conmigo Conmigo ¿Qué hago? La mato La olvido Le junto sus cosas Y lejos la tiro Porque besa como nadie besa Porque ama como nadie ama Porque es linda la mujer Más linda la mujer soñada Porque toca como nadie toca Y disfruta de manera loca Es fantástica Es fantástica Porque es furia loca en una cama Y se entrega como fiel esclava Es fantástica Es fantástica Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica Es fantástica Es fantástica Y me vuelves tan loco Porque te quiero nena Porque quiere como nadie quiere Enamora Solo ella enamora Porque tiene lo que nadie tiene Dulce y soñadora Porque toca como nadie toca Y disfruta de manera loca Es fantástica Es fantástica Porque es furia loca en una cama Y se entrega como fiel esclava Es fantástica Es fantástica Es fantástica Es fantástica Porque es perra con la sangre ardiente Y disfruta de cuerpos calientes Es fantástica Es fantástica Es fantástica Es fantástica Para ese amante Que ya no está Con eso yo me divertía Era mi trampa Era algo hermoso Era prohibido Con ella todo disfrutaba Noches enteras Era una cama Mi ama entera Y ahora no está Alguien tal vez se la llevó Alguien le dio Algo mejor Y me dejó Hoy ya no está Sabe tal vez Si me recuerda Y ahora no está Alguien tal vez se la llevó Alguien le dio Algo mejor Y me dejó Hoy ya no está Sabe tal vez Si me recuerda Trinidad Y aún no recuerdo Porque te quiero Nena Trinidad Trinidad A ella todo le brindaba Era mi sueño Hasta moría Por ser su dueño Por ser su dueño Por ser su dueño Y ahora no está Y ahora no está Alguien tal vez se la llevó Alguien le dio Algo mejor Y me dejó Hoy ya no está Hoy ya no está Sabe tal vez Si me recuerda La conquistó Solo con mentiras Ella tenía mujer Él le mintió La conquistó La enamoró Una mañana en la escuela Ella faltó Él la llevó La convenció La convenció Y disfrutó La pureza De esa nena Que abrió Por vez primera Su cuerpo Al amor Y disfrutó Que sus uñas Lo marcaran Y que ella Hasta llorara Por algo Que soñó Ella tenía mujer Le mintió La conquistó La enamoró Para las nenitas Engañadas Y enamoradas Trinidad ¡Upa! Él enseñó La manera De besar De complacer De acariciar Y hasta perdió La vergüenza Al desnudar Su cuerpo A él Para entregar Y disfrutó La pureza De esa nena Que abrió Por vez primera Su cuerpo Al amor Y disfrutó Que sus uñas Lo marcaran Y que ella Hasta llorara Por algo Que soñó Ella tenía mujer Él le mintió La conquistó La enamoró Él ya tenía mujer Él le mintió La conquistó La enamoró Trinidad Con amor ¡Upa! ¡Qué linda es mi lunita! ¡Qué linda es mi lunita! Es ella muy dulce Amorosa Una nena preciosa Y seduye Ella como una diosa Lunita es mi moza Lunita es un ángel Me gusta su cara Pejosa Su boca Jugosa Es ella una tierna amante Lunita una rosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa ¡Baila mi lunita! ¡Lunidad, vida! Y es tan cariñosa La noche te llena de besos Lunita es mi moza El día de todas me cuida Lunita es celosa Lunita es un ángel Me gusta su cara Me gusta su cara Pecosa Su boca jugosa Es ella una tierna amante Lunita una rosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa Por eso me enamoré Lunita es hermosa Por eso la quiero yo Lunita es preciosa ¡Y por vos, Lunita! ¡Loco estoy! ¡Qué linda es, Lunita! ¡Qué linda es, Lunita! ¡Qué linda es, Lunita! ¡Qué linda es, Lunita! Y esta noche amor, voy a morir por vos, porque te quiero nena Es algo que te quita el sueño, que te cierra el pecho, que te saca ganas Que te vuelve loco, que te quita fuerzas cuando no se tiene Es algo que corre en la sangre, parece un veneno Voy a morir si esta noche no viene, son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor, porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene, son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor, porque este loco te quiere Este loco te quiere Y es tanto lo que te quiero, que loco estoy Trinidad Es algo que te pone triste, te castiga el cuerpo, le estima y duele Que te quema tanto si no está, de esperar no sabe Es algo que corre en la sangre, parece un veneno Voy a morir si esta noche no viene, son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor, porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene, son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor, porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene, son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor, porque este loco te quiere Voy a morir si esta noche no viene, son tantas ganas que mi cuerpo tiene Voy a morir por su amor, porque este loco te quiere Por no cuidarte amor, hoy te perdí Trinidad Trinidad Y yo esperé que me buscaras, te acostumbraste a estar sin mi Y ya no me necesitabas Te pudiste acostumbrar, a otro amante acariciar Y darle a él lo que me daba Y te perdí, por no cuidarte, te perdí Por no saberte demostrar, lo que tu eras para mi Y te perdí, por no buscarte, te perdí Por no entregarte al corazón, por mi orgullo, te perdí Y desperté tu ya no estabas, así me diste la lección Del corazón, me castigabas Pensé que te perdías Pensé que ibas a volver, pero dejaste de querer Y a otro amor, te conformaba Y te perdí, por no cuidarte, te perdí Por no saberte demostrar, lo que tu eras para mi Y te perdí, por no buscarte, te perdí Por no entregarte al corazón, por mi orgullo, te perdí Y te perdí, por no cuidarte, te perdí Por no saberte demostrar, lo que tu eras para mi Y te perdí, por no buscarte, te perdí Por no entregarte al corazón, por mi orgullo, te perdí Y te perdí, por no cuidarte, te perdí Tantas ganas tengo yo De tenerte a ti mujer Tengo el vicio de robar De engañar y no perder Tantas ganas tengo yo Tantas ganas vos me das Que calienta está mi piel Hoy desnuda y para mí De tu amor quiero beber Dame unas horas de amor Dame unas horas de amor Hazme en tu cuerpo llegar Sácame estas ganas que tengo Déjame en tus pechos jugar Dame unas horas de amor Entre tus piernas yo estar Y con locura besarte Besarte Quiero tu espalda marcar Y de tantas ganas que te tengo Loquito estoy Trinidad Trinidad Verte es una tentación Que no puedo controlar Contagias mi corazón Si no estás Si no estás lo lastimas Dame unas horas de amor Hazme en tu cuerpo llegar Sácame estas ganas que tengo Que tengo Déjame en tu cuerpo Déjame en tus pechos jugar Dame unas horas de amor Entre tus piernas yo estar Y con locura besarte Besarte Quiero tu espalda marcar Quiero tu espalda marcar Quiero tu espalda marcar Tejame en tu cuerpo Tejame en tu cuerpo Tejame en tu cuerpo Maspana de tu cuerpo Tejame en tu cuerpo